Música Este es un 812 Ferrari 812 GTS Mirá para allá que chulería Este es un V12 Así que el sonido de esto Es bestial Obviamente Es el Lamborghini que es V12 también Pues Está trampeado Pero mira Este es Huracán Ivo Mira los interiores Entonces aquí tenemos La línea de los Porsche GT3 A ver Otro GT3 RS Coño con los Aros en bronce Se ve cabrón No es corta Wow Entonces está con la aleta roja Y este con la aleta En carbon fiber Así que Así que Así que No sé No sé con cuál yo me iría Aquí tiene el GT2 RS Y este es más pista todavía Este es un carro Pura pista Este es un carro Sinceramente es mi favorito Porsche GT4 RS Este es el más que me gusta Porque este es el más manejable Es más que yo pudiera Caminar con él En la calle Vamos a ver quién llegó aquí Chitiar Chitiar Y esto puede ser Este creo que era el de 6.5 Muy lindo Hermoso DEMASIADO 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 765 Spyro Y sale toda camina DEMASIADO 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 TEX PT4 JAVIRA FOT cerebral CLAREN 720 NO Es el 765 NO 720 CLAREN 720 Acura, Type S, NSX, solamente 350 de estos carros Otro aventuro, NSX Aquí tenemos el AMG Black Series, en Beldetón Wrap, ¿Veis? Es como 30 No sé si es 30 con el wrap En la corbeta Z06, C8 Con el Carbon Fiber Package, Z07 Package ¿Cómo estás, hermano? ¿Esto tiene los revs abiertos o todavía están abiertos? ¿Qué está abiertos? No, está abiertos ¿Está abiertos? ¿Estás abiertos ahora? Sí Aquí llegaron los JDM's Soprita Vamos a ver los aritos El Ferrari 458 Con el motocito Sin turbo y sin super charge Uno de los mejores que suena Vamos a ver lo que viene por aquí Ah, ok, el Lola Racing Este es un carro de carrera Pero no, de verdad que no sé lo que es Vamos a hablar con el dueño a preguntarle Especialmente No sé si es Alguien Dos Dos Tens Dos Dos 9.6 Aquí tenemos el NSX, ya ustedes saben, y aquí llegó el McLaren Altura. El Elion, ya tu sabes, vamos. Y aquí tenemos un M4 Competition. Bien, demasiado. ¿Qué pasó papi? ¿Qué es lo que hay? Todo bien, tranquilo. Hola, saludos. ¿Está bien? Ya tu sabes, aquí bregando, ya tu sabes. Está bueno el clima. Sí, está bueno, dale, te veo allá. Con M4 Competition. El M2. ¡Wheel! Mira lo que viene por ahí. Volkswagen. Ya lo miré, el color de ese carro. Vamos a ver. Demasiado. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Hoy, señor? ¿Cómo estás? Yeah, ya. ¿Cómo estás? They're going to stop you over there and that. ¿Cómo te darás información? Sí, sí. ¿Cómo estás? Ya, ya, ya. T-Rex Mostrosidad Otro huracán vivo Aventarol S T-Rex Mustang Bus 302 Obviamente esto es un build Yo me imagino que esto es la primera generación de los Mustangs Uhhh demasiado Y yo vivo enamorado de este Viper Cada vez que lo traen no me importa Lo sigo grabando No lo traen todos los días Pero cada vez que lo traen lo grabo Porque yo lo quiero Eso es así Este es el Viper que yo quiero, miren Aquí tenemos un Porsche GT3 Y aquí tenemos un Porsche GT3 Y aunque no sé Miren el colorcito de ese carro Y aunque no sé Dutch Power Wagon Esto sí que es un Power Wagon Mira esto Uhhh Y no podía faltar la Jeep SRT Demon Performance Esta Jeep Está bien chula Y la tienen por acá bien solita Con los aritos SRT Con una suspensión bien linda Díganme que no Uhhh Mira esto No de verdad que sí Uhhh Uhhh Como me encantaba esta huevita Siempre Está bien linda Bien chulida Pues aquí tenemos un NSX 4GT 4GT 1st Generation La primera generación 4GT 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 5GT 5GT 4GT 5GT y el interior, tu sabes lo que me gusta de estos Aventures? eso ahí, que se ve como si fuera una cabina de un avión ya tu sabes con el P12 vamos a ver vamos a ver vamos a ver la mujer Z ¡Suscríbete! ¡Mira! Este R-T8 Mira, es R-T8 ¡Zumba y Andel! ¡Nuevecito! ¡Qué es! ¡Para que este R-T8!